¿Qué tal amigos de Rudovisión? En esta ocasión nos encontramos en la conferencia de prensa de Lucha Libre World Cup y nos encontramos con la sorpresa que el profesor Solar va a participar en el equipo de las leyendas. Profesor Solar, ¿cómo se siente de presentarse en este evento? En este evento, me siento muy contento, de verdad, no me canso de darle las gracias a todos los que hacen posible esta gran función. Y a mí me habló el fantasma y quiero darle las gracias también por haberme invitado. Él me dijo, ya hay una función al 24, y le dije adelante y no la aventamos. Yo no le dije cómo era ni nada, hasta ahorita no le voy dando cuenta cómo se va a llevarse la dinámica, cómo se va a ir desarrollando. En la conferencia ya se le preguntaba si usted estaba preparado para enfrentarse a los distintos estilos, pero bueno, como lo hemos visto, usted se ha enfrentado a grandes luchadores. Tan solo hace dos semanas lo vimos en el Colisoco, acá con una gran lucha en contra de Aeroboy. Se le preguntó si estaba preparado para el Strong Style, la lucha aérea. ¿Qué puede decirnos al respecto? Claro, mira, el que es luchador, yo estoy preparado para cualquier tipo de lucha para enfrentarme. Yo no me canso de decirle, tuve una lucha, una que vale todo en Japón con Minoru Zuki. Entonces, ¿qué puede pasar después? Siento preparado, estoy capacitado para cualquier tipo de lucha para enfrentarme. Entonces, yo creo que el que va a salir ganado en este encuentro va a ser el público. Usted en este evento va a ser equipo con el Dr. Wagner Jr. y con Blue Demon Jr. ¿Ya usted ha tenido alguna preparación, ha estado entrenando con ellos o ha tenido algún entrenamiento especial? Mira, a mí me acaban de decir hace como dos semanas y hoy es la primera conferencia de prensa que hay. Yo no sé ni sabía cómo se van a llevar a cabo los encuentros. Hasta ahorita me sé que es la tercera persona, creo que me dice que es Blue Demon y el Galeno del Man, mis parejas. Entonces, yo me siento muy contento. Mira, la única preparación que llevamos aquí, yo he luchado en China y en Japón y yo llego a luchar y no conozco al contrario. Ni nada, nada más vas a luchar con ese. Entonces, la única preparación es de que yo me ponga en un gimnasio a entrenar y a prepararme. Esa es porque cuando te aplican una llave, tú te rindes y si no te rompen el brazo. Y tú vas a defender, en este caso vas a defender, vamos a representar a México. Entonces, nosotros tenemos que entrenar nunca. Entrenamos juntos. Y a ti ahorita, buena pregunta, porque yo he luchado en algunas ocasiones con muchísimos. Y yo he dicho, oye, ustedes han entrenado juntos jamás, de los jamás entrenamos. Cada quien nos preparamos. Por nuestra cuenta. Algunas palabras que quiera agregar a toda la gente que nos sigue a través del canal de YouTube, Rudovisión. Bueno, antes que nada, yo quiero dar las gracias a todos de Univisión. Dar las gracias a todos también ustedes que hacen posible que el público se dé cuenta. Y bueno, que apoyen al que más ganas le eche ese día. O sea, yo no quiero que me apoyen. Que apoyen al que le esté más preparado y al que le eche más ganas. Muchas gracias, profesor Solard. Gracias. 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 Gracias.